¿Qué pasa, compitruenos? ¡Compitruenas! ¡Bienvenidos a Pokémon Chaos 2, Harlock! Y bienvenidos, chicos, a otro capitulazo. Hoy es día de capturas. Vamos a conseguir a ese Eevee que tanto me habéis pedido. Y vamos a intentar conseguir también un Pokémon en el cementerio de Pueblo Lavanda. Que dicen que hay unos Gastly que son súper chulos. Así que vamos a verlos. Me pongo los cascos, hermanos, y vamos allá. Ayer hicimos un combatazo contra Erika. Un combatazo que si no habéis visto, por favor, id a verlo. Porque épico fantástico, o sea, amazing, amazing. Y nada, murió, murió nuestro amigo Emanuel. ¿Por qué? Bueno, grandioso, lo diré. Metagros que podía haber sido con Slowking. O sea, una pedazo de fusión de locos, pero nunca llegará. Light se sacó el nepe. Light, o sea, es titularísimo ahora mismo. Junto con Fimo y Darío, bastante top. Y Steve también, ¿eh? A ver, Steve ahora me da un poco más de miedo. No lo voy a negar, porque es un Beedrill. Y es un Beedrill, o sea, las cosas como son. Pero, no sé, veremos qué equipo formamos. Light va a estar en el equipo seguro. A quien seguramente quite, de momento, esa Mega Blaze. A pesar de que me gusta mucho, ¿eh? Pero porque... El siguiente líder de gimnasio es tipo fantasma, me habéis dicho. Y Light será clave otra vez. Que es Koga, ¿no? Koga tipo fantasma. Eh... Buf. Buf. Veremos. Veremos qué equipo formamos. Y a ver si conseguimos evolucionar ya a unos cuantos Pokémon. Vamos a dejar a nuestro amigo de los Pokémon en Manuel. En el PC. Y... Vamos a ir a por ese Eevee, ¿eh? Ese Eevee lo quiero. Quiero cotillearlo. Porque decís que está guay. Y además que evoluciona por amistad. Lo malo de eso es que hay que tenerlo en el equipo. Pero bueno, no sé. Vamos a mirarlo. Es por aquí, ¿no? Es en el edificio este que se entra por detrás. Y... En teoría era en este lado, ¿no? No era en el otro. Creo que era aquí. Espero que sí. Por favor. Por favor. Y hemos llegado. Era aquí, ¿no? En la caseta esta. Sí, 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 baby. Sí, baby. Oh, yeah. Hola. Gladio. Oh, qué bueno. Qué bueno. Hace tiempo se abrió un ultraumbral. ¿Sabes lo que es? Un gran agujero que dividía el cielo. Persiguiendo a unos villanos del Team Skull. Me caí por uno de estos. Y aquí estoy. Pero mi Pokémon ya no es el mismo. Ya no responde a mi llamada. Ha cambiado. Si lo quieres, lo tienes en la mesa. Cuando se abra de nuevo el ultraumbral, volveré a casa. Chicos. Eka obtuvo un E0. Es un Eevee 0. Qué canteo. Qué ganas tengo de verlo. Un mote. Claro que sí. Un mote. Dios. Tiene pinta de estar guapísimo. Chicos. Mucha suerte para quien se vaya a llevar el mote de este Eevee super poderoso. 3, 2, 1. Ahí está. Chris. No me lo creo. No me lo creo, Chris. Que me dijo. Me dijo que era su cumpleaños, si no recuerdo mal. Y que quería llevarse un mote. Creo que era Chris el que me lo dijo. Si no me equivoco. Así que enhorabuena, Chris. Te llevas el mote. Ostras. Qué canteo que haya sido esto ahora mismo. Espera. Era así, ¿no? Chris. El mote de Eevee 0. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Quiero mirarlo. Así detenidamente. Para ver cómo es. A ver. ¡Hala, hala, hala! Loco, 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 loco. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tipo normal. Ojo al gimnasio de tipo fantasma. Porque no le afecta. Obviamente el tipo fantasma. Lo malo es que nosotros tampoco afectamos al tipo... Lo entendéis, ¿no? Battle Armor. Bloquea golpes críticos. Eso está bien. Eso se agradece. Empujón golpe cabeza. Alivio. Y retribución. Alivio, chavales. Que se cura. Interesting. Pues, bueno. No está mal, ¿no? No está mal. No está mal. Vamos a llevarlo. No en el equipo. No sé si en el equipo de momento. Tenemos que pensar. Decidme en los comentarios. O en el chat. Ahora, cuando en el estreno. Decidme. ¿Qué equipo formaríais con los Pokémon que tenemos? ¿Vale? Porque es verdad que tenemos buenos Pokémon. Lo malo de capturado. Y a lo mejor un Pokémon fantasma. Sería que el fantasma también es muy eficaz. Al fantasma. Entonces, es un arma de doble filo. Vamos al PC. Vamos a ver qué Pokémon tenemos. Y elegimos, ¿vale? Entramos al PC. Y movemos Pokémon. Fijaos. No, estos son los muertos. Estos. Tenemos a Gyarados. Escoliados. Que tiene malos ataques. No me convence mucho. Moya. Que es un Flatbug. Que no está mal. Porque tenía tóxico y tal. Si no recuerdo mal. Veneno, agua, intimidar. Tóxico, ácido, colmillo, venenoso y puño, cometa. Es mejorable. Pero, oye, no está mal. Luego, Azurly. Que es tipo normal. Agua. No estaría mal tampoco. Con Huge Power. Con Huge Power. Igual este es mucho mejor que Darío. Ojo, eh. Ojo a la tontería porque puede ser clave. Lo pensaremos, eh. Lo pensaremos. Decidme en los comentarios qué pensáis vosotros, eh. Tiro Groove. Que puede evolucionar a varios. Que tiene más... ¿Cómo es esto? Esto era la defensa y el ataque, ¿no? Tiene más defensa que ataque. Por lo tanto, creo que es Hitmonlee. No lo sé. No me acuerdo. No me acuerdo. Que tiene Goods. Y solamente Demolición. Rachel, tipo normal dragón. Ojo a esto, chicos. Ojo a Rachel, que lo vamos a poner en el equipo ahora mismo, yo creo. Tiene Goods también. Picotazo menos adaptación. Ciclón y Drago Aliento. Lo voy a poner en el equipo, eh. Rachel, ojito a Havix. Que se viene al equipo temporalmente. Porque el tipo normal... Al tipo... Al tipo fantasma es clave. Y Jiglikai también. Porque es normal, siniestro. Pero... Es que me parece muy débil este Pokémon, eh. Muy, muy débil. Se me ha desconectado el casco, chicos. Un segundo. Ahí vamos. No sé, no sé. De momento lo vamos a dejar así. Voy a llevar a Ratzel a ver si evoluciona. Y por lo menos vamos a ver a Raticard, eh. Y ya pensaremos, chicos. Ya pensaremos. Ruta 7. Vámonos a Pueblo Lavanda. Se vienen las risas, eh. Se vienen las risas con los Pokémon de tipo fantasma. Vamos a curar primero. Obviamente. Y vamos a pensar... Porque hay combate contra el rival. Ojo, eh. Ojo el combate contra el rival que se viene. Y no queremos problemas. No queremos problemas. No sé qué tendrá, la verdad. Pero yo creo que con el equipo que tenemos podemos hacerlo bastante bien, ¿no? Yo creo que sí. A ver, Havix es super support. Super support. Pero... Igual es mejor para el combate meter a otro. Nah, está bien así, ¿no? Yo creo que este equipo lo puede hacer bien. Así que... Vamos a ello. Entramos directamente. Sin más dilación. No quiero perder más tiempo. Hola. Torre Eclipse. ¿What? Esto es nuevo, eh. Esto es nuevo. Hola. Hola. La Torre Eclipse fue erigida en memoria del Sol y la Luna. Ok. Soy exorcista. Hay espíritus muy revoltosos en esta torre. Sí, sí. Ya. Ya imagino, ya. Torre Eclipse. Aquí está, chicos. Combate contra el rival. Y la pregunta es con quién abrimos. Metemos a... Metemos a... Vamos con Fimo, ¿no? El starter. No sé qué tiene. No me acuerdo, la verdad. Las cosas como si... Tenía un Raticarde, me acuerdo. Tenía un Raticarde. Así que igual Fimo puede hacerlo bien al principio. ¿Qué pasa, Coronav? ¿Qué haces por aquí? ¿Están tus Pokémon muertos? No, no lo están. Menos mal. Pero yo puedo conseguir que se debiliten. Vamos. Y tanto que puedes conseguirlo, eh, Coronav. Ya lo sabes. Vamos allá. Espero que no, por favor. Por favor. ¿5 Pokémon? Madre mía, Julio. Madre mía. Pidgewine. Ah, es verdad. Es verdad que tenía un Pidgewine. 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 Bueno, pues Hidropulso, ¿no? En teoría Hidropulso es más que suficiente para Pidgewine. Pidgewine. Nivel 25. No lo mato. Cuidadito, cuidadito. Golpe aéreo. A ver cuánto me quita. Fimo, 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 Fimo. Media vida. Vale, 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 vale. Otro Hidropulso. Y Pidgewine. 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 Debilitado. Ok. Vale, primero. Son 5 Pokémon, eh. O sea que tienen más, muchos más que las últimas veces. Ahí está. Nivel 30. Ni tan mal. Evolucionar al 36, ¿no? Entiendo. Y Brotel. Vale, el starter, chicos. El starter... Podemos ir con Steve, porque es tipo planta, ¿no? Entonces Steve está bien. O con Light incluso, eh. Pero creo que puede ser tipo tierra, ¿no? Dijimos que Brotel y torterra son tipo tierra. Así que mucho cuidado. A ver, señor Ibrotel. No me des la turra, eh. ¿Me da el cuerno? Ahí que va. Vale, perfecto. Le revienta. Mátalo de un golpe. No hay huevos, Steve. No hay huevos. ¡Pum! ¡Como revienta Steve! Es buenísimo. Me encanta Steve, eh. No sé si le quitaremos del equipo, pero me encanta. Escoliados. Tiene un Escoliados, chavales. Escoliados. Veneno agua. Veneno agua. Pues ríete, eh. Ríete. Megablaze no estaría mal aquí, porque es tipo eléctrico. Vamos a probar a Megablaze aquí. Pero cuidado, que es un Escoliados. A lo mejor, con suerte, no tiene nada de tipo agua. No, ni de coña. Seguro que tiene algo. Así que cuidado, eh. Nivel 23 y me intimida. No pasa nada. Vamos a ir por especial. O sea que rayo, hidropulso, me matará. No creo, ¿no? Está en nivel 23. Megablaze. Megablaze. Vale, bien, bien, bien. Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta. Lo aguanta. Vamos con ese rayo poderoso. ¿Lo matas? ¿Lo matas? No creo, no creo, no creo. No creo, pero casi. Casi, chicos. Casi. Otro. Y a su casa, ¿no? Ácido. Ácido no funciona, chicos. Ácido no. Uf. Ha estado más cerca, eh. Más cerca de lo que pensaba. Ahí va el rayo y escoliados. Va a tu casa, hermano. Bien, bien, bien. ¿Y ahora qué tienes? Le quedan dos, creo. Grourua. Hombre. Nuestro amigo Grourua. Pues este es para Fimo, obviamente. O sea, Grourua lo counteamos muy, pero que muy bien, eh. Ahí está ese Grourua. ¡Tiene intimidación! ¡Hala, hala! Loco, loco, loco. Un Grourua con intimidación. El mío no tiene intimidación. Hidropulso. Tiene Flashfire, que está muy bien. Pero no tiene intimidación ahí el Hidropulso. Grourua. Adiós, chaval. Adiós. Le queda uno, eh. Le queda solo uno. Clownsbra. Oh, Clownsbra. Vale. Clownsbra, Psíquico Agua. No entiendo. Vamos con Steve. Psíquico Agua. Sí, sí. Steve lo puede hacer bien. Uf, Steve. Qué bien nos está viniendo. Steve, hermano. No solo me encanta la fusión, sino que encima es que nos viene bien. Voy a hacer... No sé qué es mejor. Voy a hacer Mega Cuerno, ¿no? Es tipo... Psíquico lo falla. No lo fallas, Steve. Agilidad. Vale, no hay problema por esto. Mega Cuerno. ¿Qué hace? Confusión. Steve, lo aguantas bien, ¿no? Dime que sí, dime que sí. Vale. Crítico. Ojo, ¿eh? Criticazo increíble. Otro Mega Cuerno fallado, Steve. Vamos con doble ataque, entonces. Mimético. Me ha copiado Mega Cuerno. Vale. No me hace mucho Mega Cuerno. Bueno, sí, sí que me hace. Sí que me hace que soy tipo planta, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós, Clownsbra! Hasta luego, crack. Ay, Dios mío. La vida, chicos. Subimos a nivel 30. Va, bene, va, bene. Quiero aprender brazo pincho. ¡Brazo pincho! Pues quitamos hoja mágica, ¿no? O tiene la misma potencia. Lo que no sé si en este juego hay diferencia entre especial y físico. Porque entiendo que será mejor brazo pincho, ¿no? Ah, quitamos hoja mágica. No sé si... Por si acaso. Por si acaso. Al final es más o menos lo mismo, así que no hay problema. Ahí está el brazo pincho. Perfecto, rival corona. Hasta luego, crack. ¿Qué? ¿Cómo eres? ¿Y te había tomado en serio? Ahí está. Bien, chicos. Bien. Se ha dado bien. Se ha dado bien. Ya no tiene al Raticarde, ¿eh? Va cambiando su equipo. ¿Qué tal va tu Pokédes? Acabo de capturar un Cubo Blast. Oh, también podemos capturar un Cubo Blast seguramente aquí, ¿eh? Todavía no he encontrado al Skabawak adulto. Creo que me voy a marchar. Me queda mucho por hacer. Hasta luego. Vale. Adiós, pichón. Pues nada. Eh... Toca capturar. Vamos... Bueno. Ahora vamos a curar. No hay problema. Pero vamos a capturar primero, chicos. ¿Hay Pokémon aquí de ruta? O es el siguiente piso. Es el siguiente piso, ¿no? Hola. Ni siquiera podemos identificar a los Ghosts. El Skobseal podría desenmascararlos. Yo tengo. Tranquila. No te preocupes, hermana. Aquí. Chicos. Primer Pokémon de la Torre Eclipse. Es un pedazo... ¿No? Sí, sí, sí. Es un pedazo de... Ahí está. Hola, niño, 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 niño. Gast Moj. Gast Moj. Incredible. Incredible. Amazing. Amazing. Brutal, ¿eh? Brutalísimo. Eh... Nivel 17. Voy a tirarle Superbola igualmente. O sea, sin más. Pero esto es un legendario, ¿eh? Esto es un jodido legendario. Ahí que va. ¿Uno? No. Cuidado, ¿eh? Que se puede complicar. Tiene rayo confuso. Vale, es un Gast Lito a la vida. Será fantasma psíquico, ¿no? Entiendo. Porque... Lunala... Ya no sé. Ya no sé qué tipo será. Ya no sé qué tipo será, la verdad. Superbola otra vez. Vámonos. Cos... Gas Moj. Gas Moj. Gas Moj, captúrate. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos! Pa, 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 pa. Gas Moj. Gas Moj. Capturado. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! No te fíes de un Gas Moj hasta que te ganes su confianza, puesto que su maldad no conoce límites. Me cago en sapito pato, chicos. ¿Quieres verlo un mote? Sí. Y este mote no lo voy a sortear porque se lo voy a poner a alguien que me lo ha pedido muchísimo en honor al pasado. Digamos, a los suscriptores del pasado. Se lo va a llevar Susanaro. La fusión entre Susana y Genjaro. No sé qué tipo es ni nada, eh. Ahí que va. Ya lo miraremos. De hecho, vamos a ir a curar primero. Aunque, espérate. No, no, no. No voy a ir a curar porque aquí hay para curar. En algún piso hay para curar, así que no me voy a preocupar. Ya lo conseguiremos. Voy a coger eso de ahí. Vamos a ver. Lo puedo coger. Hola. Cuerda. No. Esto ya es un meme. Pero, por favor. ¿Por qué me dais tantas cuerdas? No quiero. Vale, espérate. Por aquí no es. Vámonos. Aquí, derecha. Este camino creo que es el más rápido. Hola. Vale. Interesante conversación. Un solo Pokémon. Otro Gasmog. Vale. Hidropulso. Tomato. Sí, baby. Sí, baby. Están por debajo del nivel, ¿eh? Muy por debajo del nivel. Lo cual, bueno. Pensaba que nos iba a salir un Cubon ahí para joder. Pero no. Ha salido el Ghastly. Ghastly con Cosmog. Evolucionará a algo con Solgaleo o algo con Lunala. Qué canteo. Qué canteo de Pokémon, chicos. Pues ahora mismo tenemos dos legendarios. Tanto a Rattigarde como a Gasmog. Qué bueno. Voy a poner a Darío el primero, chicos. Que Darío lleva sin usarle 10.000 millones de años. Hola, señorita. Te vas a enterar. Vale. Dos Pokés. Gasmog. Para variar, ¿no? Disparo lodo. Tiene levitación. Oh, mamá. Oh, mamá. Bote. Ahí estamos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Rayo Confuso. Que lo esquivamos. Capa mágica. Ahora es más rápido. Ok. Bote. Y te lo come. Se lo come en un plisplat, chicos. Perfecto. Otro Gasmog. Vale, pues bote. Rayo Confuso. Capa mágica. Y bote. Hasta luego. Perfecto. Crítico, además. Por si acaso. Por si acaso. Nunca está de más. Vale, voy a coger esto de aquí. Que es un elixir. Bueno, ni tan mal. Esto de aquí, que es un Pokémon. Gasmog. Vale, solo salen Gasmogs, parece. O sea que bien. Despertar. Va bene, va bene. Nos viene bien, chicos. Y aquí me gustaría coger ese objeto. Vamos a ello. Sí. Vamos a por él. Hola. Un Pokémon. Gasmog, ¿no? Qué originales son aquí todos, eh. Son originales que da gusto, chicos. Incredible. Ahí está el bote. Pa-ca-pam. Y adiós. Vamos muy sobreleveleados porque esto creo que era para hacerlo antes de lo que sería el gimnasio anterior. Pero bueno, da igual. Da igual. Está bien aquí. Super bola. Bien. Bien. Pensad que si lo hubiéramos hecho antes no podríamos haber capturado aquí. Entonces, al final, es un poco innecesario hacerlo. Ahí vamos. Un Gasmog. Escapamos. Y siguiente piso. Piso no sé cuál. Aquí está lo de curar, chicos. Perfecto. Perfecto. Pasamos. ¿Pasamos? Sí, pasamos. Sí, pasamos. Vale. Pues un Gasmog que esquivamos. Y a curar. ¡Ah! Has entrado en una zona de pureza y seguridad. Tus Pokémon están curados. Qué bien. ¿Y esto? Amuleto. Esto es para que te den más pasta, ¿no? A ver. ¿Dónde estás, amuleto? Amuleto. Aquí. Ah, no. Repele los Pokémon salvajes. Vale. Sí. Bueno. Perfecto. Vamos a darse la Darío por los loles. Básicamente por poder no ver tanto Ghastly. Está bien. ¡Zombies! ¡Uuuh! ¡Zombies! Yo me parto el ojete. ¡Gasmog! Otro bote. Venga, va. Vamos a ir un poquito rápido, ¿no? Porque ya estoy entreteniéndome demasiado. Demasiado, Gasmog. Suficiente por hoy. A ver. ¿Por qué va? ¡Pepita! ¡Pepita! ¿Qué haces aquí, Pepita? A ver. No quiero combatir contigo. Perfecto. Perfecto. Estoy hecho un ninja, chavales. Voy por los pisos ahí en plan. ¡Uuuh! A ver. ¿Tú quieres combatir? No, no quieres combatir. Eh, una... ¡Hala, loco! ¡Loco, loco, loco! Duskbull. Snubbull con Dusklobs. 10 de 10, ¿eh? 10 de 10. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! No lo puedo capturar, obviamente. Pero... ¡Hala, hala, hala, hala! Y además será tipo normal. Será normal fantasma. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale, pues nada. Seguimos por aquí. Esto es obligatorio. Así que... ¡Let's do it! ¿Qué, qué, 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 qué. Es tan fatal de la maldita chota. Bote, adiós y nivel 30. Bien. A ver si evolucionas, Darío, en algún momento. ¿Qué? Al 32, ¿no? Ojo, porque igual lo evolucionamos hoy, ¿eh? Este es obligatorio. Vale, pues venga. Un Pokémon. ¡Ah, qué casualidad! Gasmog. Increíble. Bote, hasta luego. Vale. Pues venga. Ya estamos cerca, ¿no? Era aquí, ¿no? Esto es un objeto que es un... Caramelo raro. Bueno. Los regalan, así que tampoco hay problema. ¡Fuera, intrusos! ¡Intrusos! Vale, este es el Cubón. Este va a ser el Cubón, chicos. Perdón, el Cubón. El Marwak. Ahí estamos. ¡Madre mía! Por Dios, Carlos. Por Dios. Por Dios. Skabawak. ¡Qué guapada de Pokémon! Bote. Ahí va. ¿Qué hace? Disparo de lodo. Aunque estuviera ahí, no me hubiera dado, compañero. Ahí va el bote. Y creo que lo voy a matar, ¿no? Imagino. Paralizado. Ya estaría. Otro bote. Lo falla, bote. Y adiós. ¡Qué bonito! Decidme que este no es bonito. O sea... Si este no os parece bonito, ya tenéis un problema muy serio, ¿eh? Pero muy, muy serio. Ahí está. Será el espíritu de la madre de Cubo Blast. El espíritu de la madre descansa y ha partido al más allá. Vale, chicos. Pues si no recuerdo mal, aquí había evento del Team Rocket. ¿Puede ser? Sí. Copitruenos, Copitruenas, lo dejamos por aquí. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Mañana, evento del Team Rocket. Y continuamos hacia abajo a capturar un montón de Pokémon. Así que dejad un super like de Copitrueno. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Chaos 2. Hardlock. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!